Ok, me tocó entrevistar, me encuentro en mitos, me encuentro a un personaje de la televisión, es el cubano. ¿Qué decís Julio? Muy feliz con mis amigos acá, contigo, con todos mis amigos festejando este 2010. Excelente, la estamos pasando de maravilla. Bueno, acá lo tenemos al hermano del dueño, por si acaso, él es Coqui. Sí, Amanda Coqui, unos saludos para Sagitario TV. No, bien, estamos poniendo la bomba y gracias a Sagitario que es el programa más visto en Santa Cruz y claro, como puede ser, porque está en la institución universitaria. Bueno, y seguimos entrevistando, manden sus saludos. Un saludo para todos los bolivianos que están viendo Sagitario TV y que todo, bueno, que todo Bolivia tenga paz y unidad en este 2010, porque eso es lo que más uno necesita, eso es lo que todo Bolivia espera. Paz y unidad. Unidad como el Canal 11. ¿Y dónde está Arnulfo, Arnulfo? Primeramente, desearle un feliz año nuevo a todos los presentes acá y que Sagitario siga creciendo como todos los años. Felicidades Javierito, felicidades a todos acá presentes y que tengamos un feliz año nuevo para todos. Ya, ahí vamos a ver, más saludos. Un saludo bueno para todos los amigos de Sagitario TV, que pasen un feliz año nuevo y muchas felicidades para todos. Bueno, un saludo para todos los amigos de Sagitario TV, nos vemos todos los días de 5 a 6. Feliz año nuevo. Bueno, pues, Javier, muy contento. La verdad que un saludo muy grande a tu programa Sagitario TV, me gusta enviarlo mucho. Muy agradecido por todos los amigos que están aquí presentes, en mi karaoke, en el bar acá. Y le dar mucho cariño y este 2010 que sea lo mejor para todo Bolivia, aquí Santa Cruz, que es lo mejor, lo que se merece. Santa Cruz se merece lo mejor, así como Sagitario TV. Comentarle a la gente qué día puede venir a tu boliche. Bueno, acá, mirá, lo que es el karaoke mito, acá el bar, el restaurante, lo tendemos del día miércoles a sábado. Ustedes saben, pero no solamente, pues, desde las 8 y media, 9 de la noche, hasta las 3. Aquí, 8 y media, hasta las 6 de la mañana siempre estás aquí. Tu bar aquí es fiel, hasta cuando tú quieras, amanecerlo. Eso fue todo desde acá, desde el mito. Volvemos.